En un mundo donde la tecnología avanza de manera trepidante, también en el ámbito de la salud, la humanización de la atención se vuelve más crucial que nunca. Una realidad que quedó demostrada en la primera jornada de humanización del Hospital General de Valencia. Los cuidados para llegar a una excelencia fundamentalmente tienen que ser basados en la evidencia científica, estamos inmersos en un proyecto, sumamos excelencia y también tienen que ir unidos a la humanización de los cuidados. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es un estudio basal en dónde nos encontramos a través de encuestas a los profesionales, encuestas de satisfacción a los pacientes y también ver las quejas que hay, si aumentan o disminuyen. Con todo esto, hacer una planificación y valoración de cuáles son las circunstancias negativas en la falta de humanización e implementar unas acciones que favorezcan que haya más humanización en la asistencia. Y también tendríamos que observar aquellos factores que dan una confortabilidad al paciente para implementarlos. En la cita se analizó la humanización de manera transversal con el objetivo de mejorar la experiencia de los pacientes poniendo el foco en el bienestar, una prioridad intrínseca a la profesión que animó a Rosa a escribir un relato que sirve de guía para todos. Tomando en cuenta a una paciente y a través de ahí todas las intervenciones que estamos llevando a nuestro hospital. Lo he escrito yo, pero sí que es verdad que hay muchas aportaciones del resto del equipo, porque humanizar también es trabajar en equipo. Y creo que el relato sí que por lo menos nos hace reflexionar, reflexionar en cómo estamos trabajando y cómo podemos mejorar. Unas prácticas que hacen del sistema de salud una red más humana y eficiente. Yo como enfermera considero que es muy importante la humanización, en los cuidados, porque siempre, bueno, llevo 30 años trabajando en la UCI y he visto una evolución muy tecnológica de nuestro servicio. Y considero que ha llegado el momento de que dejemos un poco de lado los aparatos, tenemos que seguir formándonos, por supuesto, pero no tenemos que dejar de lado todo el aspecto emocional del paciente, social, sus creencias. Hay que cuidar de manera integral. Y que sometidas a monitorización y evaluación demuestran no solo una mayor satisfacción de los pacientes, sino también una mejora en los resultados clínicos.